Calma, amigo, ponte a pensar Que prefiero caminar y seguir y quedar Por cada paso que das, aprenderás algo más Y podrás ver la vida desde otra realidad Brivill y calma, mejor ponte a pensar Que prefiero caminar y que seguir y quedar Por cada paso que das, aprenderás algo más Y podrás ver la vida desde otra realidad Acompáñame en mi viaje y disfruta del paisaje Antes que ese sol se canse de esperar y esperar Entendiendo su lenguaje, podrás esperar que te traje Solo pasa lo que pase, siempre te sabrá guiar Y papá, quisiera ya despertar Y al abrir los ojos que tú me puedas aconsejar Y acompañar, quédate un rato para conversar Te aseguro que el amor puede curar la maldad Madre mía, no te vayas de mí En mi alma tengo un cuento y solo habla de ti Quisiera yo ser perfecto y no hacerte sufrir Pero de la rosa aprende para poder surgir Mi corazón te agradece, es el cariño recibido Llénate de calorcito hasta rincón que era más frío Aunque seguí mi camino, siempre tendrás mi abrigo Aunque mañana me muera siempre estaré contigo Sigo dándole, buscándome, yo pude ver Lo dulce de tener y lo amargo de perder No es decisión correcta, solo aprender y ser Abrir el corazón y con pasión ya volver a crecer Como una flor fluyendo de la tierra Húmeda y buena, reconocer los errores Y también dejar la huella Buscando la leña pa' aprender la llama del poder Así como quiero estar, así yo me siento bien Calma, mejor ponte a pensar Que prefiero caminar y que seguir y cuidar Por cada paso que das aprenderás algo más Y pudro ver la vida desde otra realidad Abrir y calma, mejor ponte a pensar Que prefiero caminar y que seguir y cuidar Por cada paso que das aprenderás algo más Y pudro ver la vida desde otra realidad Librate del hambre, de la boca que te hablen Causándote dolor, pensamientos inestables De ti depende que las heridas pronto se sanen Confías en tu ser y ser libre como el aire Entregas el perdón y atreves a expresarte El corazón no está vacío si existe el arte No dejes que se pase el tiempo y ponte a pensar Que tienes algo importante que decir en todas partes Calma, mejor ponte a pensar Que prefiero caminar y que seguir y cuidar Por cada paso que das aprenderás algo más Y podrás ver la vida desde otra realidad Calma, mejor ponte a pensar Y dice calma, mejor ponte a pensar Calma, mejor ponte a pensar Yeah, yeah, yeah Calma, mejor ponte a pensar Gracias.